Buenas noches, quiero agradecer acá a Jorge Cuchemeli y a Jorge. Quiero invitarme a mi hija, como me ha recordado acá Jorge, ser hija de quien el mismo Raúl Borras, que era un artículo de la muerte de mi padre, que no había tenido ni tendría el menor amigo que el Ricardo de la noche. Por lo tanto, la figura de Raúl Borras para mis hermanos, para mí, era una figura familiar. Desde muy chicas, lo oímos siempre hablar de él. Digo, oímos hablar porque pequeñas no viníamos acá ni a Perú, que estaba allá por cosas meditronáticas y otras cosas que estaban afuera. Pero siempre él nos hablaba mucho de Perú, de mi familia y de los amigos. Y por supuesto, destacaba Raúl Borras. Así que para nosotros era familiar. Cuando ya vinimos, yo ya estaba entrando a la adolescencia y el primer recuerdo que tengo de Borras es mi cumpleaños. Se celebraron mi cumpleaños acá en Miraflores. Y de pronto llegó Raúl Borras a saludarme y él me llevó un regalo. ¿Y qué pudo haber sido ese regalo? Pues simplemente un libro, ¿no? Que era este Francisco Pizarro, la Pizarro del Perú. Era un libro para chicos, ¿no? Con ilustraciones de color y con Pizarro de la portada, que yo guardaba como un tesoro. Y la figura de Pizarro de la Pizarro me era, también ya la conocía, porque mi padre siempre nos hablaba de la historia de Perú. Y, en fin, sabía yo bien quién era. Bueno, a partir de entonces, a Pizarro lo veíamos prácticamente siempre. Y verlo llegar a la casa para mis amantes de Perú, mira, verdadero tiene un gusto. Todavía estábamos chiquonas. Bueno, recién estábamos en, por ahí, en primaria una, así que yo entrado recién a primera y media. Y nos encantaba estar sentados alrededor escuchando la voz. Porque realmente, si él lo tenía, que no solamente es que uno aprendía mucho de él, sino que era muy al menos, un gran expositor. Y realmente, yo creo que a toda edad, gustaba oír. Y nosotros siempre habíamos crecido un poco, oímos mi papá, sus amistades, o sea que estábamos acostumbrados a oír a las personas mayores. Y la figura de Porra nos era entrañable, ¿no? Yo me acuerdo clarito cuando entraba, esa sonrisa amplia que tenía, ¿no? Esa mirada, ¿no? Sus ojos azules que le brillaban, que lo miraba a uno directo, que nos trataba como si nosotros fuéramos personas y no unas chicas, ¿no? Este, cariñoso. Y yo recuerdo, por ejemplo, una época, iba mucho en las noches a la casa, iba con sus alumnos, porque también iba, me acuerdo que en esa época, acaba de dormir Cisneros, había tenido cocina, iba con Pablo Macella, varios alumnos, ¿no? Sí, sí. Este, Alberto Arreza, que era el alumno de Porras y de mi papá, ¿no? Mucha, mucha gente. Y iban todos a la casa. Esto era de noche. Y la montábula de la familia era yo. Entonces yo, con tanto estar ahí metida, escuchando, este, siempre el pretexto era, ¡Ah! No va a haber Chimilatí, no la montó a Porras. Chimilatí, se volvía el té, porque Porras tomaba té, ¿no? Y su lugar, té, ¿no? Y cuando era verano, pastorina. ¿Eres padre? ¿No? Sí, sí. Eso era típico de Porras. Entonces yo me quedaba, ¿No? No, sí. Yo me quedaba a atender en el té. Y recuerdo mucho que Porras conversaba, ¿no? Y él acaparaba la conversación, en realidad, ¿no? Todo el mundo lo oía y lo que fuera. Este, a pesar de que se dejaban interrumpir bien, sí, sí. Pero, este, a eso de las once de la noche, ¿no? Pero reloj, ¿no? Empezaba a cabecear. Y ya se sabía que el cabecear un ratito, diez minutos máximo, inmediatamente, ¿no? Sí. Inmediatamente se inspiraba y ya estaba otra vez, este, en gran momento, ¿no? Bueno, después las reuniones generalmente se hacían acá en esta casa y yo, me acuerdo que le rogaba, prácticamente a mi papá que me trajera, pero mi padre me trajo algunas, contadas veces, porque siempre decía que yo interrumpía la conversación de los grandes. Claro, y a mí me encantaba venir porque Porras nos recibía, ¿no? Acá a la hora que se había todo, ¿no? En el escritorio que en el primer área necesitaba ser tanto como el ladrón, ¿no? ¿de acuerdo? Y Porras se paraba a recibirme y yo sentía que, la chica, Yo sentía que, así, ya me estaba tratando como si fuera algo muy importante y, por supuesto, además, la mayoría eran, es que, jóvenes, un locura que yo estaba feliz de ver y que que me estudia. Además, me entretenía muchísimo cuando recuerdo muy. En los paseos, pasear, pasíamos en su casa, ¿de acuerdo? En el carro antiguo, ¿no? Aunque, nos ha llevado a fiestas, ¿a dónde, no? Después, cuando yo estuvimos más grandes, a la playa nunca fue como yo, al malecón, sí. Cuando yo estuvimos más grandes, por ejemplo, íbamos a fiestas como era natural y mi padre y mi padre celoso nos imponía una hora para regresar. Pero, pues, pues, la hermana Cinti y yo siempre estábamos locas, una mujer que venía, nos iba a pañar para leer lo que estaba haciendo. ¿Y qué hacíamos? Hablábamos con el doctor Porres, doctor Porres, por favor, que entretenga a mi papá, no se vaya así que lo hicimos. Y Porres, efectivamente, el encargo, donde llegábamos, ya, había pasado la medianoche que es el único convolvedor de la una y la mamá estaba feliz con duele, se convierte y no había dado cuenta de la hora. Entonces, este, era como una especie de cómplice con los otros. Eh, ¿qué? Tanto recuerdo, ¿no? Acá en esta casa, por ejemplo, ahora se abrió la sala y yo le decía a cada Jorge que vino una oportunidad, vino Mariano González, la traducción de Calitual, este, un vierno vino y la hija más o menos era con Ticualiana conmigo. Y el doctor Porras me invitó a mí seguramente para que me hiciera pues compañía a la hija de González y me hizo hacer a mí los honores de la casa porque ya la madre de Porras había fallecido y cuando pasamos al comedor a mí me sentó a recibir la mesa, yo me sentía pero mi esposo ya dije, sí, importantísimo que le diga yo que era. después por ejemplo cuando me casé por supuesto Porras fue mi testigo obviamente y de pronto en esa época cuando se casaba en la mañana me di cuenta que no nos habíamos acordado nadie de los lazos en las puertas del auto, típico, que uno pone los lazos blancos. Porras me había dicho que él me mandaba el auto para que me llevara a la iglesia y bueno, yo le digo a mi hermana esto y le digo oye, nos olvidamos los lazos y él me dice bueno, claro, ya, porque quién va a ir ahorita a traer lazos, ¿no? ahorita me hubo el coqueto. Bueno, efectivamente, cuando 10, 15 minutos llegó el carro de Porras se echaba a mi hermana a la ventana y le dice Diana, ven, mira, mira por la ventana y el auto era un jardín, un jardín de flores blancas, pero maravilloso y por supuesto los lazos blancos estaban en las puertas. O sea, él había tomado cuenta de todo, ¿no? Esa es la demostración de Garí Menso, pero realmente era muy fiel. Por ejemplo, cuando recién murió mi padre, la primera navidad no quisimos quedarnos en la casa y nos fuimos a la cuarta siguiente a la casa de unas tías para pasar ahí la noche buena y Porras cuando regresamos vimos que Porras había ido a la casa, nos había dejado una gran canasta y una tarjetita que guardo con mucho cariño diciendo que él había querido pasar la navidad con nosotros. Esos son registros pues, ¿no? ¿Cómo olvidar uno a una persona como él, ¿no? Al margen, por supuesto, de todas las otras cualidades que él, ¿no? Realmente es un gran hombre como yo decía antes, ¿no? Un gran peruano, uno de los grandes peruanos del siglo XX, ¿no? Es una pena que la gente pobre en el día lo conozca poco, ¿no? que son muy buenas estas publicaciones, ¿no? Y yo creo que todo lo que hemos conocido es difícil que lo olvidemos por todos. Uno, por la personalidad que tenía, ¿no? Realmente avasalladora, ¿no? Pero por la enorme simpatía, por el don de gente, por la calidad humana, por todo su conocimiento, por todo lo que hizo por el Perú, el sentido de humor, ¿no? ¿Cuántas veces? No, hacía reír, Sí, y después era burrón, a veces era burrón, o de los alumnos, ¿no? Sí, sí, no, o de los alumnos, había tanto de reír, ¿no? No, era, era muy especial, muy especial. Y como maestro, bueno, como maestro de colegio, ¿no? Hasta universitario, ¿no? Que yo siempre, después con los años luego que estudié Historia, y siempre decía qué pena, qué pena haber estudiado cuando ya no estaba mi padre, cuando ya no estaba Raúl Porras, ¿no? Que para mí lo había sido una fuente maravillosa, ¿no? Pero bueno, a las cosas a veces viene tarde, ¿no? No, una linda persona, muy difícil de olvidar, no, de hecho, no, pues sí, poca gente como él, y gran Perón, porque yo creo que él llevó el conocimiento y el amor por ejemplo donde fue, siempre, toda la vida en Perú estuvo primero y siempre se vio por entero a quien que estaba abocado, ¿no? Un gran investigador, generoso, generoso con sus alumnos, algo que realmente llama la atención porque no todos los maestros son así, él era un maestro de verdad, ¿no? y yo recuerdo ver acá a sus alumnos, ¿no? que no saben que conversarlo con él y él atento a lo que pudiera resolverles, sino que además la biblioteca de él estaba ahí abierta, ¿no? para el uso de sus alumnos, cuando la gente a veces es tan celosa que, yo cuido mucho la opresión a los alumnos porque ya se saben que a veces el libro no lees se lo puede hacer así, de verdad es generoso, ¿no? O sea, tantas cualidades realmente que no se ven con frecuencia en las personas, ¿no? Y después desinteresado, ¿no? Porque como tú has recalcado a esto, ¿no? Él vivió una vida modesta y nunca fue eso su prioridad. Lo contrario, ¿no? Lo que tenía siempre era generoso. Y en fin, como digo, la calidad humana de primera, ¿no? Un gran diplomático, ¿no? En cuestión jurista, en cuestión de límites, en fin, en tantas, tantas de cosas que han dejado su huella para sí, ¿no? Y en fin, no lo quiero cansar más. Algunos almayan aquí en este jurito, le digo prácticamente las mismas cosas y usted un poco reiteraba en el mismo pero otros a lo mejor no se han enterado así. Gracias. Gracias.